Hola a todos soy VisionCreeze Bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Bienvenidos de nuevo gente a un nuevo video de Rocket League y vamos a ver que tal hoy no unas partidas como siempre vamos a echar chicos a que tal se dan, espero que os mola a todos espero que disfrutéis el video, que lo podáis pasar bien jugando con Zafira por supuesto que tenéis abajo en la descripción sus redes y todo para que lo podáis seguir a ella también, al igual que a mi así que bueno, espero que os mola a todos el video y el tirón, comenzamos con las partidas vamos para allá a ver Usted casi me tomó el llato ya ves la buenísima y viene este por detrás tu vale a ver a este pesado tío, fuera fuera dios mio pero bueno flipo tu viene aquí, si vale fuera fuera buena 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 ah tío no casi casi que que hacen tú no se no no problema no se que hacen tío flipo vale vale bien 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 vamos jajaja vale vale 341 uff ojo ojos aquí aquí voy yo es que estaba colocando no me pasa nada no han ido tú, menos mal no pasa nada no ostia no ostia no puede ser no puede ser que ir a darle nooo que cagada no puede ser ir a darle no la madre mía que cagada no puede ser no mierda mmm se regala un gol tío cagada viene el pesado si si uff que buena ojo ojo oye hombre mía me empuja que bien vale fuera oh ya ves tú uuuh esto hay que entrar si 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 vamos vamos para ya pues uno estos gana dios Pero No le da, tío Pensaba que le iba a dar el macho Qué buena Bien, bien Se han ido No puede ser, se han ido los dos ¿En serio? Se han ido los dos, tú ¿Por un golito? Por un golito de nada Madre mía, tío Qué locura Hostia Va como un toro, tío ¿Ya ves, tú? Madre mía No puede ser Ven aquí Uf ¿En serio? Qué seco voy Eh, que me empuja Uf, muy sequísimo Me van a lograr menos turbos Vale, vale Oye Le molesto ahí Le molesto otra vez Vale, qué buena La pongo ahí No Vaya Que viene Pero bueno Madre mía, tío Vamos a ver Llevo media hora pensando Que van a marcar Qué suerte Sí, sí, sí Él ha salvado ahí Como he podido Tú Porque iba seco Y vete luego después Tú Madre mía Increíble, increíble A ver Vale Vale Bueno Fuera Fuera Entra él No sé Qué hace Puf No puede ser No puede ser Tío Vale, vale He empujado Sí, sí Bien Joder ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Uf Ay Madre mía Que seco voy, tío Dios No salen los turbos, tío No salen Vale, vale Bien Me ha empujado Vale Bueno ¿Por qué le da ahí? No sé ¿Qué? Ay, Dios mío Qué buena Yo flipo Voy, estoy flipando, tío No, sí, yo también Uf No Vale, ojos Ah, eso era gold, tío Pero, lo vamos a ver Madre mía, macho Toma Vale, la sigo, la sigo ¿Aquí? Qué buena Ay Ay Era buenísima Quita, tío Pesado Vale Vale ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, tío? No le han dado buena Mejor Ala Buah Ay, tío Es que no entran las cosas, tú Uf Dios mío Vale Vale, a ver Vale, bien Mira ahí Para arriba Oye, por Dios Ok Ok Fuera Joder ¿En serio? Mira, de verdad Hacen unas cosas Esta gente Más raras Uf Qué seco voy Todo el rato Tío, toda la partida es seco ¿Va en serio? Uf Para arriba Arriba Buena, buena, buena Qué le da, tío Bien, bien Vamos tú Uf Oye, Dios Sí, muy pesados Pero ya está Ya ves, ya ves Encima otro Uy Casi Casi, tío Ala Bien, bien Dios Fuera de aquí Qué buena, tú Y Nemo Usted me ha quedado así De un lado, tú Bueno, Chonan Oye, quítate aquí Anda Vale, buena Pero He puesto lo tengo, tío Y me explota Sí, sí No, está matándole puesto Lo tengo Uf Madre mía Uf, uf, uf Uf, uf Sequísima Vale Yo también estoy sequísima Vale, bien Salimos de la ruina Me implutan Vale, bien Me implutan Me implutan Me impluto, impluto Me implutan, tío Hostia Bien, bien, bien Qué tal aquí Le he empujado Vale, lo pongo ahí Y le da, tío En serio Madre mía Madre mía Qué hacen Esta gente La pongo ahí Buena, buena, buena Uf Bien, bien Luego Vamos bien Joder No puede ser Pues me explotan Perfecto Pues ahí estaría Me han explotado Claro, a mí me han explotado Cuando iba a salvarla Llegaba Pero me han explotado El Raid 2 Increíble Ya ves Madre dios mío Madre mía Vale, vale Uf Pero qué necesidad Literal, tío Quita de en medio Venga, tú Es increíble Me ha robado el turbo Me ha empujado Le ha dado Tío Pero qué es esto Le ha dado tiempo a tres cosas En un segundo Y yo Ahí dando vueltas Como un pulpo amareado Madre mía Es que tío Vaya toláis Tú Y puedes parar de empujarme Madre mía Madre mía Me ha que sujado Empujar Vaya toláis Me tiene como un pulpo amareado Tío ¿Qué mete? Pero qué ha hecho Pero qué hace Pero por qué se mete en propia Tío ¿Hola? No sé ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué aló? Ay, Dios mío Flipo, tú Pues sí Supongo que un gracias ¿No, rico? Sí, un poquito Claro, me tiene tolásado Con pulpo amareado Y por la cara meten En propia Madre mía Buena, buena ¿Qué he hecho ahí, tú? Este pavo fuera Toda la hay Ojos ¿La pongo? Me ha empujado Cuando iba a ponerla Me ha empujado, tío Es que ¿Qué hace? Esa luz Azulí Azul Alucin Ingesto ¿La tienes? Mierda ¿Qué va? ¿Qué va tú? Pesados Vale ¿Qué he hecho ahí, tío? Dios mío Fallao ¿Vale? ¿La pongo ahí? ¡Ay! Qué mal le he dado, chaval Y yo he fallao, tío, ahí Le voy a dar igual Entraban Vale, vale, vale Ahí ¿Ojos? He fallao, tú Y yo he fallao, tío No puede ser Madre mía Pero bueno, por favor Madre de Dios Esto gol Esto gol En vez de esto es gol Esto gol Esto gol, tío Bien, bien Me dicen que si se pueden unir Eh, pero, ¿cuántos son? Uno Ah, vale, vale Quita Hostias Te van a empujar, tío, ya, ¿no? Por Dios Lo puedes seguir, ¿no? Jugando Sí Vale, pues sí Después de esto Bueno Pero bueno Qué pepinazo Madre mía, ¿ya veis? Vale Fuera de aquí Quita Oye, por Dios ¿Le das o qué? No, por nada Ojo No Para allá Ojos Para centro, eh Me ha empujado él, tío Es que no paran de empujarme, macho Me están dando mucho asco ya, eh Ya, ya A mí también Me están empujando todo el rato Ya ves, tío Qué asco están dando ya, de verdad No paran Que pillo el hino Vale De verdad Hostia Bueno, empujo en esta lata Yo también, ¿sabes? Y luego no turbos Joder Mira, mira Van los dos ahí Mira, mira Uno se mete a portería Y el otro tira Y es que van ahí a tope Los dos a muerte Van los dos a la vez Todo el rato Y les sale bien, tío Ya ves No entiendo Probamos a hacerlo nosotros, Safira A ver qué pasa Pues que no nos sale Pues ya ves Aquí la gente Venga Ojo Venga, ya Bien, bien Dios Madre mía, tú Hostia, que entra Sí, sí ¿Entra tú? Vale, pues nada Yo quería pasarla Y yo he metido Tú Madre mía Yo quería pasarla Ya ves Ya ves Mira, eso será un pase Pero ha entrado Ya, ya Yo flipo Mejor, mejor Para allá Vale Ojo La pongo, eh No No, muy rápido Ya ves, tío Le he dado un toque Que no quería Sin creer, macho Vale ¿Qué hace? Hostia No puede ser Vale No, no vais a meter otro, cracks Claro que no Mierda ¿Qué compuja, tú? Ya ves, tío Hostia Y se van Que buena, tú Y se pidan A mí se van en el final, tío No lo entiendo, tío Se van en el final Y no antes, ¿sabes? Madre mía Bueno, gente Pues por aquí Lo vamos a ir dejando, ¿vale? Nuestro nuevo gameplay de Rocket Espero que os haya molado a todos Que lo hayáis disfrutado Claro que sí Recordad que tenéis abajo en la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos De este juego de mi canal Por si os habéis quedado con ganas Si queréis ver más Claro que sí También podéis apelarlo con vuestro like Vuestro comentario Y suscribiros Y seguiremos trayendo más Rocket League por el canal Y más contenido Así que bueno También tenéis abajo en la descripción Mis redes sociales Y a Safira, por supuesto Su YouTube, su Twitch, TikTok Para que la podáis seguir Y apoyarla también a ella Así que bueno Un saludozo para todos vosotros Soy Vision Gris Y en el siguiente vídeo Nos volveremos a ver, chicos Hasta la próxima Chao